Sé que muchos pensaréis que estoy mentalmente loco por lo que dije, pero seguro que cuando termine de contar esto, sé que no me tomaréis por loco y estaréis de acuerdo conmigo. Apuesto a que muchos de ustedes conocen la caricatura llamada Hueva Reveals, una caricatura que se enfoca en un grupo de tres osos los cuales son Grizzly, Panda y Sever viviendo un sinfín de aventuras en su ciudad llamada Bahiarea. La caricatura lanzó su primer episodio el 27 de julio de 2015 y en el 27 de mayo de 2019, esa caricatura terminó con un total de 140 episodios con cuatro temporadas. La caricatura tuvo un spin-off llamado Hueva Reveals lanzado en el 2022. La caricatura original finalmente fue abandonada. Antes de que fuera abandonada se estrenó una película llamada Hueva Reveals. ¿De movie? ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado por qué se abandonó la caricatura original? En el pasado yo era el jefe de las oficinas donde se hacían los dibujos, pero un día todo eso fue destruido después de vivir esa experiencia inquietante y repugnante. Un día mientras veía episodios de otras personas en mi computadora portátil. Un día mientras veía los nuevos episodios que saldrían me encontré con uno raro. Este se llamaba Hueva Rears con casi el mismo nombre que la caricatura pero en lugar de varer a él. Lo extraño ya que nunca en ningún momento pusieron cosas en la serie que tienen que ver con esto con el infierno. Al principio pensé que era un especial de Ayoen, pero no lo fue. El peor error que cometí en mi vida como jefe fue hacer clic para ver el episodio. Lo primero que se mostró fue el intro normal del dibujo, pero la canción estaba al revés. Y los colores eran muy opacos y con un extraño efecto de película antigua. Cuando terminó la intro mostraban el título que era el mismo. La tarjeta de título presentaba a los personajes principales lo cual era extraño ya que normalmente las tarjetas en el título presentaban la parte superior. Parte de una escena del episodio pero en este caso no. Los tres osos tenían rasgos diferentes a los que comúnmente tienen. Estaban manchados de sangre, tenían ojos blancos y rasgados los cuales lloraban sangre. Además de que en sus las garras se podrían captar con más detalle sus uñas la tarjeta de título del episodio. El episodio empezó con los osos discutiendo por algo. No se escuchaba bien lo que estaban discutiendo. El audio estaba algo distorsionado pero se podía ver que se trataba de algo muy serio por sus caras. Lo más extraño de todo es que los los gritos y las voces se escucharon con tanto realismo hasta el punto. Que en lugar de sonar como si los personajes estuvieran discutiendo, parecía más como si la gente estuviera discutiendo afuera de mi oficina. Pasé por un letrero que decía hace horas, mostrando a los osos caminando por la calle con su bronceado. Conoció Bear Stack, pero inesperadamente una multitud de gente enojada apareció frente a los osos diciéndoles cosas como eres una molestia para los osos. No deberías estar aquí, deberías irte al infierno me dejó impactado que dijera tal palabrota de nuevo. Entonces aparece el agente Trout bajándose de un auto de policía. Su apariencia no era la misma de siempre, en este parecía más un policía que un agente, era afroamericano, se veía un poco mayor. Y vistiendo un traje polaco. Aparición del nuevo agente Trout de este trato, convenció a los demás a echar a los osos de la ciudad. Lo cual todos sin dudar lo aceptaron, pero de la nada sucedió lo inimaginable. Panda Furioso atacó al agente Trout, arañándolo y mordiéndolo. Los demás intentaron separarlo. Las heridas del agente Trout fueron, se veían muy reales y detallados. E incluso me atrevería a decir, que eran fotos y montajes de heridas y sangre saliendo. Todos furiosos se dirigieron hacia los osos, pero ellos corrieron y corrieron hasta llegar a su casa. Luego pasó otra señal que dijo, hora actual se podían ver los osos. Los osos lloraban, se podía ver a Panda en el baño, pero iba a hacer algo que sin duda casi me impacta. Panda se apuntaba con un arma mirándose al espejo, pero luego dijo, ¿Por qué nosotros? Si ellos son los que tienen que morir, todos los días es la misma historia. Esos malditos desgraciados siempre nos maltratan, nos hacen quedar en ridículo y nos manipulan como si fuéramos simples marionetas de circo. Pero esto se acabó, hay que acabar con esta mierda. Panda se disparó pero no murió, la sangre extraída de forma hiperrealista salpicó el espejo. La apariencia de Panda cambió, se veía más angustiado en sus ojos, estaban blancos y llorosos de sangre. Luego sus hermanos entraron por el espejo. Disparó y lo que hizo Panda fue darle tiros a sus dos hermanos que también cambiaron sus apariencias. En lugar de hablar hicieron ligeros grumidos como zombies, y me miraron con una sonrisa asesina. Entonces oso de hielo dijo, oso de hielo quiere matarlos, hielo. El oso no quiere dejarlos con vida, deben morir ahora mismo. La escena cambió a una pareja de recién casados, pero estaban haciendo cosas sucias en una cama. Cuando de la nada Panda entra al dormitorio con una pistola y mata al novio, la novia se cubrió con la sabana y trató de huir pero Gritzli la agarró. Y le arrancó la cabeza y se la comió. Después de eso los tres osos escondieron los cuerpos en un hoyo y lo cubrieron con tierra. De repente comenzó a llover, lo que hizo que los osos se mojaran y lucieran aún más aterradores. Luego apareció un hombre caminando por una calle aparentemente viniendo del trabajo, pero el desilueca de un oso apareció frente a él. El hombre dijo, ¿Quién eres? Sal de ahí ahora mismo, o llamo a la policía. Cuando de la nada Polar agarró al hombre por el cuello y con fuerza sobrehumana comenzó a asfixiarlo hasta que sus ojos comenzaron a salirse de sus órbitas, dejándolos vacíos y hueco. Entonces Panda se comió los ojos de la pobre víctima y enterraron los cuerpos en el lugar donde estaban los recién casados. Después de eso apareció el sol, había amanecido un nuevo día, apareció la noticia informando que habían encontrado tres cuerpos en una zanja, mostraron las fotos de las personas, los padres de Chloé apagaron la televisión, entonces apareció la esposa del padre de Chloé, yendo a trabajar pero encontró a los trabajadores muertos y destripados. Ella se giró para huir pero oso polar la agarró y la partió en dos. Entonces Chloé estaba se muestra en su casa, estaba sola con su padre, pero de la nada encontró a su padre muerto y degollado. Gritz le apareció detrás de ella y le dijo Wow, a quien tenemos aquí, pero si, es Chloé, ya sabes. Siempre nos gustas, pero que opinas. Ahora somos demonios asesinos, y tu eres el siguiente. La pantalla se volvió oscura y solo se podían escuchar los gritos de ayuda de Chloé, pero fue cortado con un sonido. Del hueso roto, supuse lo peor, se mostró una tona de los osos caminando, solo se veían sus pies, cuando de la nada apareció el agente Trout frente a ellos y les dijo Parada ahí, ¿qué carajos os pasó? Sois más aterradores que el diablo oso de hielo le dijo al agente Trout No te escuchen nosotros, maldito idiota, no arruinaste tu vida, es tu culpa, ahora morirás y nada te salvará. Oso Polar agarró al agente Trout y le perforó el estómago. Con una especie de lengua que salía de su vientre. Panda apareció de la nada y dijo es hora de irse. Se apuntó con la misma arma que le dispararon, como era de esperar volvió a disparar y esta vez cayó muerto al suelo y sus hermanos hicieron lo mismo. Después de eso el capítulo terminó pero con el fondo de los créditos negro y sin música me enojé completamente. Salí de mi oficina pateando la puerta, me dirigí a donde estaban los encargados de los storyboards de los capítulos y les dije ¿qué mierda te pasa? ¿Están borrachos o qué demonios? Saqué mi laptop y les mostré ese capítulo. Todos quedaron impactados por lo que vieron. Les dije ¿es esto lo que quieren que vean los niños? Uno de ellos me dijo, señor, nosotros no hicimos eso, lo juramos. Dije, no me importa, como quien estuvo a cargo, como quien lo creó, esto es imperdonable, todos ustedes fueron despedidos. Todos los directivos furiosos se pusieron de pie. Se fueron de allí, yo quería saber desesperadamente qué hacer con el capítulo, así que en la desesperación rompí mi computadora portátil y la tiré, y me fui de ese lugar para no volver nunca más. Nunca le conté a nadie sobre esto porque tenía mucho miedo y no quería que me tomaran por loca. ¿Ahora me tomas por loco? ¿Ahora me tomas por loco?